Tírense en el fuego, ahí, vamos, 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 vamos Ay, qué ridículo, qué ridículo Esta porquería, mira, mira, estamos aquí haciendo fila, estamos haciendo fila Me fui, me fui, qué ridículo es esto Sí, dale, tírate de pecho para el infierno A todos los que se llevó de frente, a todos los que se llevó de frente, a todos los que se llevó de frente, a todos los mató y todos por la chola O muerto de una o dos le daban Pacho obligado, era un hacker, loco obligado Mire, papi, era un hacker, papi, te digo porque 14 personas viendo y 30 kills Papi, estaba todo el mundo en el sentido cuando terminó el juego, papi, abandole malo Yo era una cara de frente a puente a tener un puente a ver, papi No, papi No, papi No, papi Si así no se puede jugar Ahora dile sobre si lloro Ojo, moco, se le iba a decir la hora mismo Dias, tremano, yo se le iba a decir la hora mismo Dias, tremano, yo se le iba a decir la hora mismo Atrás tuyo Hasta ahí, papi Ah, ahí dos Aquí viene la violada Hagan lo que hagan, no saques Buena, buena Hagan lo que haga, ¿qué? Hagan lo que haga, ¿qué? No, papi Me siento un juego misterio Mami, da hombre, pero da hombre, que está en el medio hombre, sorry Loco, yo matando al tipo y mami pasando, parándose en el frente del televisor Papi, le metí un clasetín guaya ahí con el artiñín Muy bien, te animo ¡No, papi! ¡Coge! 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 ¡Dios, papi! ¡Coge! ¡Préndete para los bomberos! Tacho, si para los bomberos hay gente ¡Que cargan eso! ¡Que cargan! Detrás tuyo Tacho, si no tiene bala ¡No tiene bala! Para el piso, para el piso, tirate al piso, tirate al piso ¡Tirate al piso, al piso! ¡Tirate al piso! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡No te muevas! 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 ¡Si te pasa un patadito a uno, mejor todavía lo muera! ¡Cómo no hay ahí traído! Ahí, ahí mataron a uno ¡Están matando! ¡Coger las balas ahí, tío! ¡Jajaja! 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 ¡Atriliparármelo! ¡Jajaja! ¡La tormenta, la tormenta, la tormenta! A la hora y te pongo más caras, me quedo una calle más caras No tosa Nelson No Ya estuvo bueno estuvo bueno Que este mapa la van a tirar de noche Y estas luces van a estar prendidas Todos los bunkers Hasta plantas y todo eso Merton tu cogiste la tarjeta Si la tengo La tengo al lado del nombre mío La llave roba esa No se puede 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 Están bajando Están bajando Están bajando Están bajando Están bajando Márcalo Pedro para darle desde acá Está Ahí está Ya Headshot Si Ya Mira donde estoy Estoy Mano Mano estoy que te beso De verdad Estoy orgulloso Me siento un padre orgulloso Yo tampoco me lo creo Loco fue un headshot Mira 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 Desde los bomberos Desde allá abajo El loro sale con el bar Están bajando